A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 2 de abril del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias P-mercado, donde al finalizar la jornada no se establece ningún cambio representativo. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles relevantes como son los operadores y los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Les damos la bienvenida nuevamente a nuestros informes técnicos diarios y antes de que comencemos les recordamos que visiten su plataforma informativa, allí van a poder estar enterados de todas las noticias e informes que diariamente están impactando los mercados. Comenzamos con nuestro recorrido técnico con el índice MCC Equal Cap, que ya ha completado dos jornadas en puerto de la demanda. Su resistencia en este marco de tiempo quedaría ubicada en los 1.360 puntos. Este nivel que vemos en esta zona y un soporte técnico cercano a los 1.315 puntos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días para su marco de tiempo diario mantiene un movimiento alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que establece un soporte diario ubicado en los 33.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 35.200 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 37.000 pesos. Para su marco de tiempo diario mantiene una tendencia alcista. La acción del Banco de Bogotá, que establece una resistencia técnica ayer ubicada en los 28.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 26.400 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 25.000 pesos. Este nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal. Para este periodo de tiempo mantiene una tendencia bajista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa. La acción de Celsia, que establece nuevamente como zona de soporte niveles de 3.800 pesos, demarcado por estas velas yuxtapuestas, y una resistencia cercana a los 4.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, con una resistencia demarcada en los 9.000 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 8.000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días, para este marco de tiempo mantiene una tendencia alcista. Índice de fuerza relativa vuelve a ajustarse a niveles de sobrecompra. La acción de Canacol, que configura una zona de soporte diario ubicada en los 12.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 15.000 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte se convertiría ahora en una resistencia técnica. Para este marco de tiempo mantiene un movimiento bajista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa. Su soporte se mantiene cercano a los 13.000 pesos, este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes, y una resistencia cercana a los 14.000 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte se convertiría ahora en su resistencia más cercana. Para su periodo diario mantiene un movimiento bajista. La acción de Ecopetrol, con una zona de soporte diario ubicada en los 1.980 pesos, y una resistencia cercana a los 2.215 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, donde la demanda permanece en control, su soporte quedaría ubicado en los 2.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 2.400 pesos. Recuerden que este último nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal. De presentarse la ruptura a este último nivel, la siguiente zona estaría ubicada en los 2.480 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar, donde la demanda vuelve a retomar el control, y establece una zona de soporte en este marco de tiempo ubicada en los 64.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En cuanto a su resistencia más cercana, quedaría ubicada en los 68.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con un soporte diario ubicado en niveles de 14.700 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y que ya se ajusta a su EMA de 20 días. En cuanto a su resistencia más cercana, permanece en los 15.600 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en niveles de 16.400 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con un soporte diario ubicado en los 28.700 pesos, y una resistencia demarcada en los 35.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. La acción de Éxito, con un soporte diario ubicado en niveles de 2.260 pesos, y una zona de resistencia cercana a los 2.600 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de BHI, que se ajusta nuevamente a su resistencia técnica diaria ubicada en los 260 pesos, recuerden que ese nivel es la parte superior de su estructura, y un soporte demarcado en los 238 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento lateral. La acción de ISA, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 20.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 18.800 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días, para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra. La acción de Mineros, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 3.240 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en niveles de 2.700 pesos. Lo que antes fuese un nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte técnico, incluso ajustado a su EMA de 20 días. Para este periodo de tiempo, mantiene el movimiento alcista. La acción del grupo Nutresa, con una resistencia diaria ubicada en los 47.000 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 44.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Laval, que vuelve a configurar como zona de soporte niveles de 420 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia que quedaría ubicada en los 480 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral, índice de fuerza relativa, buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. La acción de Pay, con una resistencia diaria ubicada en los 70.000 pesos, este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes, y un soporte cercano a los 65.000 pesos. Para este periodo de tiempo, mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, que vuelve a configurar como nivel de soporte diario la zona de 32.000 pesos, y una resistencia demarcada en los 33.400 pesos. Recuerden que este nivel es la parte superior de su estructura. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que esta formación tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su resistencia más cercana. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcementos Argos, con una resistencia ubicada en los 7.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 6.700 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que establece una zona de soporte diario ubicada en los 12.600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia a los 12.600 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que tomen relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcavivienda, con una resistencia diaria cercana a los 22.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte demarcado en los 19.000 pesos. Para este periodo de tiempo, continúa el movimiento alcista. Continuamos nuestro informe para este marco de tiempo, con la acción de Preferencia Algrupo Argos, que no logra superar su resistencia cercana a los 11.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte ubicado en los 10.500 pesos. Lo que antes fue su nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte, incluso ajustado a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo, mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencia Algrupo Sur, que establece una zona de soporte diario ubicada en los 18.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 19.500 pesos. Para este marco de tiempo, mantiene el movimiento alcista. La acción de Promigas, con una resistencia cercana a los 5.400 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y un soporte que se mantiene en los 5.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe con la acción de Terpel, con una resistencia en este periodo diario ubicada en los 8.500 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 7.500 pesos. Para este marco de tiempo, mantiene un movimiento lateral. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co. ¡Suscríbete al canal!